...y en paraguayos, ¿qué más es? Lo más importante siempre se llega para el final. A los paraguayos, ¿qué verás? Bueno, yo creo que cada vez se va volviendo más difícil y va volviendo más compleja la situación de la presencia de este grupo criminal, sobre todo en el norte del país. Si ustedes recuerdan, incluso el año pasado en el Congreso Nacional decían que nosotros éramos el brazo político del EPP. Y si uno hace, notar aquí las estadísticas, donde más fue golpeado el EPP fue el gobierno de lujo. Y hoy día, por la información, no tengo la información como pueda tener, qué sé yo, el gobierno central, porque eso me hace recordar cuando precisamente Fiel se va a la fuente secuestrada hoy. nos hemos instalado. Ese mismo día le llamé a Uribe y en dos o tres días estaba... Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Presidente de Colombia. Teníamos a los asesores que conocían muy de esa clase de situación y que fue haciendo el nexo y la comunicación para la negociación la libertad de Zabala. Vinieron a Carlos Colombiano, ¿verdad, señor? Sí. Vinieron a Paraguay. Al día siguiente, creo que a dos o tres días del secuestro de Zabala, que fue el que se dio en octubre y fue liberado el 17 de... este... enero. Sí, 90 días. 90, 94 días, sí. ¿Por qué es difícil? Porque, en primer lugar, esa ley que se emitió en el Congreso de la formación de la fuerza de tarea conjunta, era... no puede resultar. No puede resultar una fuerza de tarea conjunta que tenga dos o tres cabezas. Y... en la historia paraguaya no siempre los militares y policías se llevaron bien. Y pudieron trabajar coordinadamente. Yo creo que eso corresponde a la Policía Nacional. Y nosotros no teníamos ni el presupuesto, ni la fuerza de tarea conjunta, ni una ley que respalde la acción de los militares en un sector de la geografía nacional. pero con todo eso hemos tenido los logros que hemos tenido por la inteligencia que se ha hecho, el asesoramiento que hemos recibido de muy buena fuente. Y yo creo que el así llamado EPP hoy tiene sus nexos. Tiene sus nexos con fuerzas extrapoderes que es muy fuerte sobre todo en la zona norte. Por ejemplo... Narcotráfico. O sea, ya igual que Colombia. Lastimosamente esto puede ser más grave cada día que pasa, cada mes que pasa, se va yendo más complejo y se va yendo a una colombianización sobre todo en la zona norte. Pero en Colombia había 12.000 hombres bajo arma. Claro. Senador, acá hay 30. yo creo que si existiese una decisión de confrontación el precio también va a ser alto. ¿Cree que hay una protección policial, militar, política al EPP hoy en este gobierno? A mí me va a ser muy difícil afirmar eso, ¿verdad? Pero de que el precio que se pueda pagar en términos, en vida humana, pero con todo eso, creo que en estos días salió que 59 hechos de violencia de violencia notó en este gobierno. Así es. De los casi 20 años que llevan de vida en el gobierno. O sea, de lejos, de lejos el gobierno del presidente Carter. ¿Qué modo va a ser diferente si llega al poder en el 2018? Yo creo que debe pasar por un análisis de inteligencia policial, militar, ciudadana y presencia del Estado, como solemos decir, ¿verdad? Para ir minando, digamos, ver los lugares geográficos reales donde están sus aliados. Pues siempre el gobierno Carter tomó muchos presos de la logística, ¿verdad? La logística y yo creo que es una tarea que no es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo creo que ningún gobierno dejó de hacer algo digamos de lucha contra este grupo. Pero no hemos hecho quizás lo suficiente y no lo hemos hecho inteligentemente. Bueno, senador, tenemos otra cosa que quiero hablarte. Ya hablaste muchas veces pero igual quiero volver a tocarte. Tenemos un material en donde mostramos lo que pasó en la masacre de Curuguaté que finalmente le vino en el juicio político que destituyó al senador Fernando López. La masacre de Curuguaté. La tragedia ocurría el 15 de junio de 2002 en Curuguaté departamento de Caribe dejó nueve capricinos y seis policías muertos además de varios heridos como consecuencia de un intento de un saldoje. La crisis ya estaba instalada. Las consecuencias políticas serían impredecibles. El Senado pidió el juicio político del ministro del Interior Carlos Filizola que para ese entonces ya fue destituido junto con los altos jefes policiales. Senadores colorados y obviedistas acusaron al presidente de ser el responsable del asesinato de los policías. La comisión ejecutiva de la ANR encabezada por la senadora Lilian Samaniego responsabilizó a Fernando Lugo de la tragedia en Curuguaté y exigió que se investiguen sus supuestos vínculos con grupos armados. Días después sería el partido colorado el que promovería el juicio político al presidente. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la constitución. El jueves 21 de junio del 2012 la Cámara de Diputados aprobó la acusación sobre tablas con 76 votos a favor y uno en contra. La Cámara de Senadores admitió la acusación. se constituyó en tribunal y dio apertura del proceso por mal desempeño de sus funciones. El lívelo acusatorio contenía cinco puntos entre ellos la masacre de Curuguaté. Fernando Lugo soportó varias amenazas del juicio político a lo largo de su presidencia pero fue el 22 de junio del 2012 que el Congreso Nacional lo separa de su cargo de presidente de la República del Paraguay. Menos de una hora y media después el vicepresidente Federico Franco había jurado como jefe de Estado. Gracias. 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 Gracias.